Sumo era como un grupo de rock, por eso Lucas siempre hace entrevistas y a nosotros somos un grupo de rock porque lo que quería era que nos diferenciáramos de la cosa dark, de fricción, soda estéreo nosotros queríamos mostrar que el grupo era otra cosa y de hecho nos vestíamos de otra manera yo me vestía todo el tiempo con mamelucos naranjas, era un grupo casi como industrial si se quieren relacionar a los otros que era pop en 1984 cuando Sumo ya era conocido en el circuito de pubs de Buenos Aires con actuaciones antológicas en el Café Einstein, Bar Cero, La Esquina del Sol y Stood Free Pub un productor les ofrece un contrato discográfico el resultado fue Divididos por la Felicidad donde aparecía su primer hit, La Rubia Tarada y temas como Mejor No Hablar de Ciertas Cosas con Letra del Indio Solari ese año lo que va de la salida del primer disco en el 85 hasta la salida del tercero en el 87 Sumo es una planadora no en vano después le irían a Divididos la planadora del rock era una explosión musical solo comparable a ver a Jimi Hendrix el propio acto escénico en general de Sumo era como una declaración de principios Petit Nato podía tocar de espalda en medio show vestido con un enterito naranja Moyo podía ser agredido por Luca o hacía como que era agredido por Luca mientras tocaba una mujer una mujer atrás una mujer atrás de un vidrio empañado pero no me puedo hablar ciertas cosas Luca podía irse o hacerse el dormido o subir con una bolsita tipo mochila donde tenía todas sus propiedades existentes en la tierra y sacarla y ponérsela a revisar la presencia de Luca en el escenario era algo así como miren lo que es estar tranquilo y gozando que hago y no me importa más nada así que fíjense cómo se puede estar acá gozando pero se le notaba no había declaraciones un tornado abarazó a mi ciudad y a mi jardín privitivo un tornado abarazó a tu ciudad y a tu jardín privitivo pero no mejor no hablar ciertas cosas mejor no hablar ciertas cosas mejor no hablar ciertas cosas la pierna de mi abuela que murió en Afganistán en el 35 fue violada por toda la tribu y después murió de hambre pero me quedó su pierna abuela te quiero la música de sumo era tan original como sorprendente y verdaderamente nueva para el panorama local con elementos de rock reggae y pop que nadie había tocado antes era un tipo de una cultura rockera muy vasta evidentemente estrena Inglaterra en los años en que el reggae llegó ahí incluyó desde Polisa a Paul McCartney para él fue fuerte porque llegó muy convencido a la Argentina de eso por lo que no me hicieron Y haciendo regí Me parece que era A mí no me parecía un salto Podía escuchar a Marley Y a Luca Y se me pide que estaban Hablando de la misma cadencia De transmitir Me parece la misma musicalidad Que fue el núcleo del regí Y me parece que Cuando un autista es auténtico Y puede fácilmente tomar Importar algo Y hacerlo verdadero A mí me gusta el verano Me gusta Escucha Lo que pasa con esos ojos Tan enormes Y redondos Y cuando hay uno solo Que te mira así Yo me asusto La popularidad de sumo Creció rápidamente Y sus siguientes discos Llegando Los Monos Y After Chabón Se presentaron En el Estadio Obras Donde también Llegaron a tocar Junto a Paralama Luca Prodan Sin embargo Llegó a 1987 Con un gran deterioro físico Debido al alcoholismo Y la banda Entró en su etapa Más desorganizada Y caótica El 22 de diciembre Por una cirrosis hepática Luca muere Y el impacto de la noticia Sorprende a todos Cuando yo volví de España Después de tres años y medio Luca era enorme Me acuerdo que bajé en Ezeiza Y por la General Paz Leí Luca not dead Y no lo podía creer O sea No podía creer ¿Cómo Luca not dead? Cosa que me había avisado Ricardo Moyo Por teléfono Que me dijo Mirá que sumo Ahora es enorme Terminaron como si Terminaban los 80 Y con los 80 Se fue Luca Y se fueron 20 mil millones De cosas más A mí me molesta Y me molestó Una especie de chabonización De Luca Como que ha quedado Como un icono Del rock chabón El tipo que se mataba Y tomaba mucha ginebra Y andaba por la calle Y se peleaba con la policía Y daba piñas Y estaba con Campera Era un tipo que leía Los poemas de Pasolini Que conocía La filmografía de Fellini Que sabía de arte De cultura De sensibilidad De estar atento De viajar por el mundo De ser creativo No de estar tirada Al otro Aguante Pierita Si uno lee las letras Que escribía Se da cuenta Que Luca en realidad Era un tipo Que aspiraba A algo más Que hacer una especie De punk Pierita Como a veces Se lo interpreta Desde el mismo día De su entierro Cientos de fans Visitan su sepultura En el cementerio De Avellaneda Pintan inscripciones Y dejan botellas De ginebra Los músicos Que lo acompañaron En sumo Por su parte Terminan formando Divididos Y las pelotas Dos de los grupos Más populares De la siguiente década Despertarse Cualquiera Ande o no ande Aunque están en bar Sanguero Que se despertan Uno al otro Y tratar De entenderse Nada más Y me parece que eso Con eso me digo todo Y amor A pegarle bien Porque me pegaba Cuando era un chico Así que yo no esperaba El día de ser Al mismo tamaño En verdad Era un poco más chico De los días Así que estaba bien Empezaba como yo A pegarlo Y bueno Esto era una cosa física Pero Una forma de rivalidad En chiste Existe siempre Entre hermanos Yo prefiero Pensarlo como un tipo En algún punto Iluminado Y en otra Muy oscuro Que llegó acá Pasó Se murió Y ya fue Y eso quedó Bien guardado En un pasado Que bien justamente Es mítico La enseñanza Quizá de él Me parece que es Poder militar Todos los días En la vida Sin que ningún cambio En la fama Te produzca efecto Seguía cocinando Los fideos Los invitaba a comer Ser amigo De todo el mundo Esa es una forma De ser socialista En serio No de clavándolo En bares Y después estar Encerrado en la casa Si lo recuerdo Como un pibe Muy sensible De una alta sensibilidad Y fui y soy Muy fan del La mañana De la base Para ser Un punto alto De la música pop Es aquí De la música pop De la música pop No te vas a ir con temor, no tengas miedo, no, me peleé por mi trabajo, tan lento por el sol, y para la gente que me da asco, no vayas a mi escuela, porque en San Martín te espera, estás todo el día sola, irás a mi campera, tomates podridos, por las calles del abasto, cubridos por el sol, que quiebran asfalto del abasto, pobre sentado ahí, con su botella teresero. Gracias. Gracias. Gracias.